Bueno, lejito, tengo un millón de cosas que contarte Vivimos los momentos, eh, aquellos que son de antes Pero bueno, te aseguro que soy fiel de un parlante Los momentos de la 25 y te partan 25 partes No voy a decirte más nada, camarada, pero bueno, no sé cómo es Él me viene con OCN y no sé quién es Un pibito que la pasa noviando y sin nivel, por favor Lejito, los dos están noviando, yo estoy en Mockingbird Y con los pibitos ranchando, esa es la diferencia Te falta inteligencia y no tenés demencia Estáis mi hermano, es mi ciencia No tenés element y yo soy el elemento de este evento Que no entendés, men, no caminás ni tampoco por un tren Adiós Ey, igual te cuento que no me persigo Que yo rapeo acá y ahora soy tu enemigo Te voy a romper el orto de tantos de testigos Yo feliz con mi novia, la tuya se la garchan tus amigos Yo cagón Entonces te cuento, no podés improvisación Porque es así, vos no das gas ni carbón Yo estoy acá parado y vos sos un cagón Ey, pará, también te cuento que no tenés don Que no tenés talento ni improvisación Porque ahora él tiene un auto y fuma pucho Yo dejé de rapear y vos te volviste re drogón No, dejá de joder, tú ya te fuiste No entendés que acá parado vos solo mataste No podés rapear, tonto, vos no te da la garganta No entendés que Leito rapea y a vos te encanta Porque sos un gil de mierda y estás en falta Soy el elemento y el elemento que a vos te falta No podés joderme, te gusta la Fanta Pero sos careta y te gusta sin vino Por eso yo rapeo y creo que discrimino Y sos un gil de mierda en la cuerda te asesino Ey, volvete pa' tu casa Que no podés porque te cuento que esto es verdad Sos un gil de mierda y tu prime vale mierda Y sos un cheto creído de boulevard Así que andá a tu casa puto y agarrá al diccionario Es verdad yo con eso Buena guacho, buena guacho Buena guacho Entonces yo te cuento Quizás no sos cartelero Pero bueno te voy a decir que no sos un sincero Al contrario, con el tiempo no sos más rapero Que se le agaché quien quiera Así total yo fui el primero y vos me entiendes En la cuerda que equivale Pero te voy a contar mi hermano que vos te estás quedando Es verdad yo me volví un drogón Pero te aseguro que ahora fumo porro Pero igual sigo rapeando No me necesitas contar que soy un cheto de boulevard En donde nunca te vi pisar Pero bueno mi hermano Vos no vas a tomar de lo que yo tomo Y obviamente acá no sabes brincar Pero bueno te voy a contar lo que no sos Pero no me interesa porque ahora te rego yo El mocho leito va a saber que se clavo el hoyo Y es por eso que de esta gente no tenés apoyo No te voy a decir nada Camarada, a esa chica de pelo verde está mi sábana ¡Aaaaaaaaaa! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa Levito! ¡Clauco!